¿Qué se hizo de Cotó? Excelente músico, son muchachos Su higiénico de Neces, compadre, Miguel Juanchel Esta canción para usted que no a lo que le gusta Su higiénico de Neces, de peotoría, Cotorillo Compadre, Echejade, mi primo hermano del alma Escuchen la canción Para hacerlo más correcto, le pedí la ayuda del pie Hoy me mando a la experiencia Hablándome seriamente, que es mejor entre la gente Tú y yo, finjamos emencia Que ocultemos este amor, que ha nacido entre nosotros Y que nos fue por coincidencia Es el destino que quiere Que dos almas hoy se entreguen Con insistente frecuencia Si el deseo se termina Amarnos con insistencia Siendo tu comprometida Pertengamos la apariencia Que eres solamente amiga Una más en existencia Mereza grande en mi cielo Olvidamos la inocencia Y entre besos sin caricia Sin tapos de pertenencia Como tu amor y mi amor Alba en su sed Con la inocencia Fijiendo dimensia Haciéndose a los lampas ¡Venga! El Zubo Martínez El agua Con el disco Como el parco Como el disco Para todos los amantes prohibidos Que difícil es vivir Cuando vamos a compartir Ante el mundo y tu presencia Es un vacío que nos quema Y el dolor es un nieve Que ataca con inclemencia Nos toca esperar un poco Dejar hacernos los locos Y actuar con mucha prudencia Evitemos las palabras No choquemos las miradas Nos ponen en emergencia Mientras que en los corazones Abarramos la carencia Que desde el primer momento Nos unió con contundencia Seremos inseparables En secreta conveniencia Abrirando la esperanza Sin caer en confidencia Y que nadie se me escuya En nuestras tantas vivencias Mejor seguimos ya antes Siempre fingiendo demensia Fingiendo demensia Gracias Y llega un momento donde Ya uno